El Partido Popular quiere crear lo que algunos ya han bautizado como barrios premiums, zonas donde los comerciantes obtengan mejores servicios públicos, jardinería, seguridad, limpieza, a cambio de pagar más impuestos. Para las asociaciones de vecinales esto es una perversión que ahondará más la brecha entre barrios ricos y barrios pobres. A los comerciantes no les convence pagar más impuestos. Más limpieza, más seguridad y mejor mantenimiento. Siempre que se pase por caja, el PP quiere crear barrios comerciales premium y las asociaciones vecinales se echan las manos a la cabeza. Crear pequeños escaparates, pequeños fortines donde se concentra cierto orden y el resto de la ciudad rodeadas de una ciudad en creciente desorden y donde las condiciones de vida cada vez sean más duras. La fórmula de tasas extra por servicios públicos extra ya funcionó en Nueva York o Londres, pero aquí los empresarios no están muy por la labor de rascarse el bolsillo. No, yo creo que han de mejorar los servicios vía las cuotas que ya está pagando el asociado, pero yo nunca defenderé pagar más impuestos, jamás. En Barna Centre los comerciantes ya pagaron la peatonalización de la zona a medias con el ayuntamiento. En Madrid, en el barrio de las Letras, los establecimientos apuestan por una gestión mixta. Que vamos de la mano y que lo que se ha hecho, bueno, es totalmente positivo, no tiene nada que ver nuestro barrio, como hace 10, 15, 20 años. Pero esa fórmula de potenciar la colaboración público-privada sin injerencias que sugiere el PP le suena de algo a los vecinos. Es una misma perversión que estamos viendo avanzar en otros dominios, en otros ámbitos de los servicios públicos, en que finalmente se van introduciendo elementos que hacen que quien tiene más recursos pueda tener una mejor atención. El Partido Popular presentará su propuesta esta tarde en la Comisión de Economía del Congreso.